Mi novio me retó, que es que a probar el ramón más picante del mundo Ahora sí chicos, una vez ya cocida aquí la maruchina Bueno, el ramen, el ramen, perdón Te vas a enchilar ¿Cómo haces mi video? Te vas a enchilar Bueno, te asegura Le vamos a poner, tú me retaste que supuestamente no podía Ahora ya resulta que te vas a enchilar Le vamos a poner estas cosas que tienen aquí Que son como hierbas finas, no sé qué onda No, hierbas finas ¿Qué son? Hierbas No sé, está medio raro, como ajonjolí Y ese es el Spicy 2 Y este Es el raro gráfico del mundo por dos La sustancia mágica Esto es lo mero mero Miren No manches Tiene color rojo Mmm, qué rico No, échaselo todo Pues deja que agarre todo Chúpalo No, no lo voy a chupar Está muy picoso en serio A saber, a dulce ¿En serio? Para mí sabe dulce A ver, vamos revolviendo Ya he probado este Y la siguiente Se bebe lo mismo Ya voy Yo cuando lo probé Le eché como de 7 salsas diferentes A parte Yo te lo voy a dejar así Ay no Listo ¿Está calientito? Ahora sí ¿Estás segura? ¿De que quieres hacer eso? Todavía te puedes arrepentir A ver, ¿en serio está muy picoso? Todavía te puedes arrepentir Ay no Todavía te puedes arrepentir No huele a picante Huele a Salsa Maggi No ¿Ese en serio está picante? Porque ya Nada Ya has probado No me acuerdo A ver, ahora sí Vamos a probarla Mira, las picosas Aunque Que la salsita que probaste Esa El que era puro líquido Sí, como las 10 veces No te quedas Sí, está picoso Parecía que no No pica Te me vas a dar agua ¿Parece? No Es agua caliente No chicos ¿Saben qué? Sí pica Parece que no Pero sí pica De verdad mi sirvienta No se apura Yo no voy a volver a probar eso Eso no sabe a sopa Me pica Me pica Me pica Me pica